aquí presente, yo nunca casi había hecho esto por la vía de youtube, es primera vez, les voy a presentar como yo cocino me han dicho que yo cocino bien mi familia, pero voy a hacer unos pedacitos de pescado, de filete de pescado con camarones y salsa de repollo con tomate y cebolla, y les voy a enseñar como lo preparo yo, hay mucha gente que lo prepara diferente pero yo lo voy a hacer así, a ver como me sale, bien menudito el repollo, lo mas menudito que yo pueda hay mucha gente que lo hace diferente, si yo ha mirado también, sale bueno, pero no lo voy a hacer así espero, a ver como les gusta, espero que salga bastante bien, a mi me han gustado estos tacos de pescado con camarones y una ensalada de repollo, salsa de repollo, tomate, repollo, cebolla, chile verde bien menudito, repollo, 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 a mi me gusta de llevar mi limpiezo, no van a andar las carreras, ahí al paso ahí al paso ok, vamos a poner un ladito, esto así, hay que hacer, ah caray, un chiquito bien filoso, no me andaba cortando el dedo ok, yo creo que le vamos a poner un poquito más, porque vamos a hacer, voy a hacer para tres personas y así, esto ya no se lo voy a echar, esto ya no se lo voy a echar, esto ya no se lo voy a echar ahorita voy a hacer, ahorita voy a hacer, picar cebolla y chile, ahí lo poniendo ok 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 con unos 2 kilómetros ponemos 2 kilómetros para que tenga más o menos 20 kilómetros o 30 kilómetros cortarle ese pedacito ese que no me gusta mucha gente también se acostumbra a ponerlo yo no estos tomates salieron buenísimos muy maduritos ok 2 kilómetros para lanzar la dista de arco pollo quiero comentarles que los chiles, los jitomates todo ya estaba lavado, limpiecito en eso no lo pasamos ya se había lavado también la tabla limpiecito todo quiero hacerles el video lo más pequeño que pueda pero yo no soy primera vez que estoy haciendo esto yo por video al youtube casi no no había hecho yo esto siempre aquí vamos a cocinar para la familia pues no se trata de pescadito stripes esta vez son filetes de pescado bass agarre 4 me salieron me salieron de 2 me salieron 4 filetes eso es lo que voy a hacer 4 filetes nada más de 2 pescaditos muy buenos de buen tamaño hay veces que quisiera yo pasar también videos cuando los agarro pero de eso me olvida el teléfono en la ven o en la troca que me voy cuando lo voy a pescar y bajo como rayo para el agua me voy a ir a pescar un sueliz y se resolver muchas de las veces no no me llevo el teléfono se me olvida la troca o la ven y ahí lo dejo se me olvida ya me ando acordando ya porque estoy abajo para no venir dejar las varas allá adentro entonces mejor le tiro así es un lugar bueno para pescar estripes hay mucho estripe hay mucho bagre vas hay esta vas mucha gente no lo conoce como vas mucha gente no no se como les nombran hay muchos lados pero es un pescado muy bueno ok vamos a sacar cebolla cebollita ponerle cebolla ok aquí tengo dos dos hieleras yo vamos a a quitarle que ayer también picamos cebollita vamos a quitarle la cáscara de arriba esta cebolla fue y ayer quisimos también unos un salmón le pusimos cebollita que nosotros comemos me gusta mucho el pescado ya sea salmón stripes filetes un salmón un salmón que hace pescado diferente entonces esto lo voy a hacer aquí así lo más lo más le voy a hacer también ok 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 yo creo que con esa cebolla si necesitamos más le pongo un salmón así salieron todos los cuadritos chiquitos todos los cuadritos están bien ok entonces ahí está ya cebollita jitomatito ahora voy a moverlo aquí así un poquito chiquitos 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 le voy a poner otro chiquitos que tenga fritos más otro chiquitos matito este mero me gustó chiquitos ¡Gracias! Y ya está listo, entonces lo vamos a poner en un plato. Colo aquí. Ok, esta es la sal que vamos a ponerle a los tacos. Esto ya está. Y calito. Vamos a la barra de la tabla. La tabla lavada. Aquí hay una secadita, rapidito. Ok, viene ahora si lo diferente. Vamos a usar este plato. Miren, amigos. Amigos, esta es una chulada de filetes de pescado. Una gran chulada. Los vamos a cortar así. A lo largo. Porque los vamos a hacer en pedacitos. Aquí se viene una de camarón. Estos los pedazos los vamos a hacer así. En pedacitos. Doraditos los vamos a hacer. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Pero, no, no. Ok, ¿cómo voy a hacer? más como para las tres personas ya si quiere otro caballo voy a hacer otro poquito más se venían las puntas de las barbas de los camarones en pedacitos yo tengo tiempo haciendo esto en tacos me gusta mucho en tacos por filete también con puré de papa, brócoli, vegetales pero ahorita si de ayer tenía ganas de unos tacos de pescado con camarones entonces ahorita los vamos a hacer unos no los corte muy bien están muy burrados fue mucha carne las barritas de camarón o las que me van penacitos tampoco que no sean muy chiquitos pero tampoco que no sean muy grandes listo perfecto para los tachitos ahorita los vamos a arreglar los voy a arreglar con ahorita les voy a explicar paso por paso como los voy a ir arreglando ahorita los voy a marinar ponerle su su conquimento el sabor ahora sí como es el dicho otro filetito más es un poquito tardar porque son tacos tacos de pescado un pedazo esto es lo más detenido porque ya lo demás va a ser rápido van a estar rápido con esto yo creo que vamos a tener ahorita vienen los los camarones pero antes de todo le vamos a poner lo milagroso que viene siendo la salsa este es polvo de ajo con sal de ajo que dicen sal de ajo le vamos a poner sal de ajo eso ya le pueden poner al gusto a mí me cuesta a la gente aquí no les gusta mucho que le ponga mucha sal de ajo pero a mí sí entonces no les voy a poner tanto porque a ellos casi no les gusta mucho quiero que ellos también coman que participen entonces poquito nada más ahora lo que sigue le vamos a poner mostaza mis amigos mostaza a rayos entonces no está de papá es guay porque yo uso mucho la mostaza para varias cosas entonces vamos a poner mostazita eso ya también al gusto pero a mí para que darle una una merilladita acá si está cayendo ok y le va a dar buen sabor que es caído frisito que así no se preocupen si se mancha la tabla ahorita me gusta lavarla otra vez que quede limpiecita porque voy a partir los camarones y a los camarones si no les quiero poner tantas cosas así nomás al pescadito para que agarre buen sabor miren nomás que chula como se va viendo listo para los tacos paso por paso esto ya está también hay que se marina poquito ahorita ya voy a pegar los camarones les voy a dar otra la tabla y aquí la me trata ok esto ya está una boca secadita aquí que vienen ahora los camarones los voy a pelar primero pelados ya los había dejado descongelándose desde anoche porque como ahorita está haciendo mucho frío no se descongelan muy bien entonces vamos a pelarlos y y es como una yo creo una libra de camarones que la voy a poner para van a salir que pienso unos 12 tacos de 2 tortillas por ahí eso es lo que pienso hacer para 12 tacos de 2 tortillas creo que si alcanza eso es lo que yo he tratado de hacer pienso cuando voy a hacer unos tacos unos 12 tacos una librita de camarones tres filetes de pescado le pueden salir bien surtiditos los 12 tacos 2 2 3 2 3 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 9 9 esto más que nada es para la gente aficionada que les gusta el pescado a mi me encanta el pescado yo si pudiera comer 3 o 4 veces por semana pescadito estaría bien bien feliz camarón, langosta, caiba vamos a poner el camarón de este medianito porque lo vamos a cortar hay unos que les gusta poner el camarón en grande pero si se va a cortar, a mi me gusta cortarlo mucha gente se le pone enterro, a mi tambien me gusta mucho de las veces enterro también lo pongo enterro, pero ahorita lo pienso cortar en pedacitos en pedacitos para que se me va a dar pedacitos de camarón y llevo al tato y hay disculpen amigos que yo no sé si ya hayan de ver cuando están los videos que yo apuesto, pero yo no sé leer ni escribir, entonces no puedo leer ni escribir ni en español ni en inglés tengo un poquito que me puso mi gente en youtube que porque de las pescadito que porque de las pescadas que han agarrado yo no sabía nada de eso para enseñarle los videos para enseñarle los videos de los pescados que he agarrado han agarrado muchos tiburones también en el mar, en los lagos entonces pues yo de varios teléfonos que ha tenido pues no no se me había ocurrido ponerlos por youtube bueno aquí le vamos a hacer ya las cortaditas para limpiar los camarones aquí así se pueden cortar también se pueden cortar también quitar la venita con un palillo de dientes eso también yo yo lo sé yo sé cómo se hace eso pero ahorita no andar buscando el palillo de dientes hace muy tardar entonces ya aquí se quita rápido ahí está vamos a poner una de las tallitas aquí para irnos a limpiarlo bien esto es un poquito tardable pero se va a hacer ponerla aquí revisar que todo quede bien ahí está mucha gente también no les gusta quitarle esto pero aquí sí es cuestión de cada quien a mí sí me gusta quitarle de la venita mucha gente nomás lo hace sin pedazos pero yo tengo unos amigos que no les no me lo agarro no me lo agarro mejor pero no no me voy a quitarle la venita hay muchos de los camarones que ya están cortados vienen limpios pero no a mí me voy a quitarle de todo mal así quitarle la venita hay unos que están limpios no están sin nada pero no sí no 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 sí no sí sí bueno no procurando de hacerlo lo más rápido que pueda amigo para que no está tan largo el video pero ya cuando uno quiere enseñarles bien las cosas y todo eso pues es tardable ya que sabe de esto pues si me van a entender pues será que